Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy les traigo este video que ya tenía tiempo queriéndolo hacer, pero ha estado surgiendo un poquito de como de, como dimes y diretes diciendo, Ay, Claudia está usando este shampoo, Claudia está usando este shampoo. Esos son mis shampoos preferidos, los que a mí me gusta usar, tengan o no tengan sulfato. Bueno, he descubierto, cuando descubrí este shampoo, es el que ahorita está como que de número uno, que es este, el L'Oreal Ever Sleek, que es para cabello esponjado y sin formar los rizos o algo así. Este shampoo está buenísimo y no me lo esponja para nada, y aún así yo no traiga mousse ni nada así por el estilo, no me lo esponja, me dura mucho, o sea, todavía incluso hay veces, porque puede que estos shampoos que no tengan sulfato, Perdón, puede que esos shampoos lleguen a dejar un poco de residuos en tu cabello, entonces es bueno utilizar un shampoo, al menos que tenga sulfato o un shampoo clarificante, que les voy a dejar el link del shampoo ahí abajo, del shampoo clarificante, para quitar todos los residuos que pueda llegar a acumular con el shampoo de sulfato, porque como que no limpia a profundidad, para eso están esos shampoos, los clarificantes, entonces este, pero empecemos por el primero, empecemos por el primer shampoo, que incluso cuando, como les digo, cuando no me lavo el cabello, por ejemplo, digamos unos cuatro veces, cuando me lavo el cabello cuatro veces con este shampoo, después me, o uso este otro, que es el de 3M, o este otro, que es el de Fructis, también muy bueno para la caspa, ok, no es que quiere decir, ay, vayan y compren esto, no, o sea, simplemente es algo que, son esos productos los que yo utilizo, entonces, que me han funcionado muy bien, entonces, como les digo, este es el primero, que es el de 3M, el Curl Moisturizing for Curly or Wavy Hair, que supuestamente es un shampoo humectante para los rizos, para cabello rizo o ondulado, ok, ese shampoo, si, o sea, si utilizas todo lo que es la, la, este, la gama, o sea, todo lo que son los productos para cabello ondulado de 3M, híjole, te, me da, o sea, da unos rizos muy bien formados, este, advierto que solamente es para las personas que tienen el cabello ondulado natural, o si lo tienen permanente, o si tienen, bueno, chino estértil, o sea, que ustedes hayan hecho permanente, o tengan el cabello ondulado, ok, yo tengo el cabello ondulado y me lo deja así, si utilizas toda la gama, lo que es el mousse también, o sea, el mousse de esta línea es uno de mis favoritos, y no lo dejo por nada, porque como que cambiaron la fórmula, ya no se siente tan, tan, este, cuando te lo pones, no te tienes que echar spray, pero tampoco te lo deja tan duro, entonces me gustó mucho, es uno de mis favoritos, porque le ayuda a, ayuda a darle forma a mis, a mi cabello ondulado, muy bueno, y también este otro, que es el de Fructis, que ya les había dicho en otro video que lo había comprado, y que me había gustado, si me ha gustado mucho, entonces, que incluso es el que utilizo cuando no, también cuando no me lavo, cuando no me lavo el cabello con este, ese es el que también utilizo, si siento que está empezando a, 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 este, a picarme un poquito, corre cabelludo o algo así, shun, de volada, utilizo este otro, que, les digo que si me ha, me ha gustado mucho, es este, a, supuestamente, no supuestamente, tiene, unos como si fueran, es como un shampoo exfoliante, tiene como unos granulitos, que se hace que te exfolie tu cuero cabelludo y te alivie, te alivie más rápido lo que es este, la resequedad y todo lo que, lo irritado que traes, lo irritado que tengas tú de tu cuero cabelludo, entonces, ah, ese está muy bueno, también, me, me gustó mucho el aroma, no huele ya como todos los shampoos de Fructis, que les digo que era una de las cosas que a mí medio me molestaba, entonces, este, y pues, el, el último y que les digo que ese no lo cambié por nada, lo, me lo he descubierto y que, créanme que para las personas que se les, eh, a mí ha funcionado muy bien, que para las personas que se les esponja mucho el cabello, y se los recomiendo bastante, es este, el Eversick, también tengo el acondicionador, y pues, este, básicamente eso es todo, chicas, estos son los, los tres shampoos, eh, favoritos que, que tengo y pues, que les digo, me ha funcionado muy bien, entonces, este, si tú tienes algún tipo de shampoo preferido o algo, pues te invito a que hagas un video o que me lo pongas aquí abajo, para, este, que me digas cuál es tu rutina, como, o cuáles son los más, más que nada, cuáles son los shampoos que tú utilizas, y pues, bueno, entonces fue un video rápido, nada más para explicarles esto, y las miro en otro video, ok, bye.